Vamos a continuar con la música de nuestro invitado especial que tenemos hoy a Cristian y él fíjense que es un chavo que pues ha logrado tener un brillo propio ha desarrollado una gran voz desde que era chico, empezó desde hace bastantes años y por eso se ha colocado como uno de los mejores dentro de la música de habla hispana con el disco Hago Nueva, su álbum debut, él logra colocarse dentro de los primeros lugares de popularidad con varios temas, ustedes recordarán por ejemplo el tan sonado No Podrás que definitivamente lo consolida a nivel internacional dentro del mercado latinoamericano Bueno y además de su participación en el teatro, Cristian estelarizó la telenovela Las Secretas Intenciones la cual obtuvo grandes niveles de popularidad, bueno de audiencia, claro que sí y además le mostró a todo el público otra faceta que tiene como artista Esta noche es un placer para nosotras en realidad presentarlo aquí en El Fin de Semana para todos ustedes ¡Cristian Castro! ¡Cristian Castro! ¡Cristian Castro! Siempre serás la niña que me llena el alma como un mar inquieto, como un mar en calma siempre tan lejana como el horizonte ¡Cristian Castro! 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 ¡Cristian Castro!